Y estamos en disposición de saludar ya a Carlos Iturgaiz. Muy buenas noches, don Carlos. Muy buenas noches, don Antonio. Y lamento no poder estar ahí por cuestiones obvias. Y espero y deseo poder saludarle en persona dentro de poco. Pues esperamos todos que así sea, porque esa es la mejor seña inequívoca de que las cosas se normalizan. Le pregunto, ¿hay ambiente de elecciones, don Carlos, con todo esto que estamos viviendo y sufriendo? Bueno, no, no. Vamos a ver. Las elecciones yo creo que es un ambiente frío, ¿no? La gente, los ciudadanos, están pensando primero en sobrevivir, poder salir de esta pandemia todos en las mejores de las condiciones. Los enfermos, poder curarse, ¿no? Los que han perdido el trabajo, poder recuperar un trabajo. Y los que están trabajando, poder ir con normalidad y rutina. Es verdad que tal vez la política, los políticos y las elecciones están en un segundo plano. Es lógico, porque jamás habíamos vivido una cuestión como esta en este país, ¿no? Y permítanme que mis primeras también palabras sean para recordar a todas las personas fallecidas y dar el apoyo, el cariño y el afecto a los familiares de los fallecidos. ¿Qué opina usted de la gestión que ha hecho el gobierno vasco de esta epidemia en la parte que le corresponde y responsabiliza? Dado que a partir del 15 hubo un mando único, efectivamente, y todo estuvo, digamos, en manos del gobierno de la nación, que fue dando las precisas indicaciones y medidas que tendrían que ir aceptando las comunidades. Pero la parte del gobierno vasco, ¿cómo la vio y la valoraba? Pues mire, está muy claro lo que ha ocurrido también en el País Vasco, ¿no? O sea, el señor Urcullu y el PNV se han mimetizado, se han contagiado de las políticas de Sánchez, del gobierno del Partido Socialista y de Podemos, de Sánchez y de Iglesias. Hay que recordar que Sánchez e Iglesias hoy están en la Moncloa, este gobierno, por culpa del Partido Nacionalista Vasco, entre otros, porque le votó el Partido Nacionalista Vasco. Son sus socios y hay una corresponsabilidad de Urcullu. Y yo le decía que también se ha mimetizado, se ha contagiado de esas políticas en la gestión de esta maldita pandemia que vivimos, ¿no? Y lo digo porque, fíjese, aquí se llegó también tarde y mal. Hubo un gran foco, lo recordarán, junto a Madrid, estaba el otro gran foco en Vitoria. Y después de saber que ese gran foco que teníamos aquí en el País Vasco, en Vitoria, uno de los primeros, o la primera enfermera que muere de todos los sanitarios que han fallecido en nuestro país, fallece también aquí en el País Vasco, en el Hospital de Galdacán. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que cuando les decía que llegaron mal y que llegaron tarde, es que no hubo un acopio tampoco de EPIs, de guantes, de mascarillas, de batas para los enfermeros. Aquí se mandaron a los enfermeros y a los médicos a la guerra sin fusil y sin balas, como en tantos y en tantos sitios del resto de España. Y se han mandado así porque aquí, a pesar de las advertencias que había de la OMS y de la Unión Europea con informes diferentes desde finales de enero, aquí se metieron esos informes en el cajón por parte del gobierno de Sánchez y sus socios aquí en el País Vasco del señor Urcullo. Y aquí también se animaron a ir a las manifestaciones del 8M que han llevado a lo que han llevado y que todos recordamos. Y hoy, pues bueno, este desastre, si me lo permite también, no solo lo vimos en los hospitales con las faltas de asistencia para nuestros médicos y nuestros enfermeros, sino que también lo vimos en las residencias, con lo que estaba usted hablando anteriormente. Cuando vimos que la UME, el ejército español, se prestó gratis etamore, venir al País Vasco a echarnos una mano como en el resto de España para colocar hospitales de campaña, para ir a las residencias a limpiar, a desinfectar, dijo Urcullo que de ninguna manera, que no tenía que entrar la UME y sin duda alguna, pues eso también es un desastre en la gestión del gobierno vasco como del gobierno central en esta pandemia sanitaria. Bueno, pues antes de esta pandemia, señor Iturgaiz, también se hablaba mucho de la consecuencia que podría tener desde el punto de vista electoral, cuando estaban convocadas las elecciones anteriormente y se suspendieron precisamente por el virus, lo sucedido en ese vertedero de Zaldívar, donde por cierto, desgraciadamente, las dos personas fallecidas siguen enterradas allí y no se las ha encontrado, y en fin, los familiares pues lógicamente sufren desde entonces ese desconsuelo, vamos, imposible de restablecer o de rehabilitar desde el punto de vista moral y afectivo. Entonces, ¿eso le iba a pasar factura, por ejemplo, al gobierno vasco? Se decía entonces, ahora, con esto del virus, ¿se ha olvidado ya? No se puede olvidar, por lo menos algunos no lo olvidamos. Yo he ido varias veces, he ido con el presidente de mi partido, con Pablo Casado, hemos estado en el vertedero de Zaldívar. Antes de ayer estuve yo cuando se conmemoraba cuatro meses. Es que, fíjense, vuelvo a repetir, cuatro meses, 126 días, llevan más de cuatro meses, 126 días llevan Joaquín Beltrán y Alberto Sololuce debajo de esos escombros. Y esto no ha sido un desastre natural, ha sido un desastre de mala gestión, mala gestión, insisto, también del Partido Nacionalista Vasco. Esas familias están pasando un calvario. Las familias solo piden dos cosas, que se encuentren los cadáveres de sus seres queridos, lógico, y además que se les diga la verdad. Y la verdad es que se hizo un vertedero donde no se tenía que hacer un vertedero al lado de una autopista. Se metió material entre amianto, tal vez sea lo de menos, materiales peligrosos en ese propio vertedero. Pero es que, además, en el vertedero de Zaldívar, aparte de todo lo que le digo, no se inspeccionó, no se investigó, no se informó absolutamente de nada. Y entonces, cuando esto ocurre, ¿qué ha hecho el Partido Nacionalista Vasco? La ley del silencio, la omertá, que llaman los italianos. Y aquí quieren que lo olvidemos, que no se hable del vertedero de Zaldívar. Y nosotros, por supuesto, lo hacemos en activa y pasiva. Yo solo le digo una cosa. Si ese vertedero estaría en una comunidad autónoma, gobernada por el Partido Popular y Ciudadanos, por Murcia, en la Comunidad de Madrid, en Castilla y León, en Andalucía, o del Partido Popular, como en Galicia, tendríamos a los medios de comunicación abriendo, algunos medios de comunicación abriendo y cerrando los teledianos cuatro meses después. A los ecologistas colgados de las farolas de nuestras casas. A los sindicatos de trabajadores, porque son dos trabajadores, haciendo unos escraches a los del Partido Popular. Y sin duda alguna, si no alguna, aquí, como decía anteriormente, está esa ley del silencio mirando. Yo tantas veces me pregunto, ¿dónde están los ecologistas, los grupos ecologistas? ¿Dónde están los sindicatos? Es que, insisto, son cuatro meses, cuatro meses, más de cuatro meses bajo los escombros de dos personas. Y que eso es una tragedia para familias, pero también una tragedia para un país que no es capaz de dar soluciones ante este desastre que hay en el verteo de Zaldívar y que tiene el sello del Partido Nacionalista Vasco. Le pregunto también por las encuestas, señor Iturguay. No sé cómo las valora usted y cómo las ve. La última encuesta que se ha publicado, creo que coincide en tanto GAST3 como alguna que ha hecho el gobierno vasco, ¿verdad? Habla de que el PNV podría conseguir 30, 31 escaños, podría repetir el gobierno de coalición con el Partido Socialista de Euskadi. Ganaría las elecciones con esos 30, 31 escaños en el Parlamento de Vitoria. Bildu sería segunda fuerza política con 18 o 19 diputados. El Partido Socialista de Euskadi estaría entre 10 y 12. Ahora tiene 9, creo. Podría subir esos dos o tres. Podemos estaría en siete, siete diputados. A la coalición de usted, Pepe, Ciudadanos, le dan siete también diputados. Y a Vox estaría en cero o uno. El hecho, le pregunto primero por la situación de Vox, Pepe, Ciudadanos. ¿El hecho de que Vox se presente a las elecciones le resta a Pepe, Ciudadanos, la posibilidad de arañar uno o dos escaños más en el Parlamento de Vitoria, dado que esos votos a lo mejor no le sirven a Vox para conseguir un diputado? Hombre, está claro una cosa. Mire, lo que tiene que tener claro cualquier ciudadano que pueda o que esté pensando en votar a Vox es que puede estar muy tranquilo porque Carlos Iturgay, que es el único candidato a la Endacari del centro de derecha, porque Vox no presenta candidato a la Endacari. Presenta listas, pero no presenta candidato a la Endacari. Yo soy un candidato a la Endacari del Partido Popular de Ciudadanos de esta coalición, pero que los ciudadanos que estén cercanos a Vox o que votaron al PP en su momento y se fueron ahora a Vox, que sepan que conmigo van a estar cómodos en la defensa de la unidad de España, en la defensa de la Constitución, en la defensa de las libertades, en la defensa de la democracia. Desgraciadamente hemos visto en las otras elecciones, en las elecciones generales, por ejemplo en Álava, qué tragedia, que por un puñado de votos el Partido Popular no sacó el candidato, la candidata Marimar Blanco, y por ese puñado de votos que se escaparon y que se fueron a otras opciones de la derecha o del centro derecha, pues tiene un candidato diputado, Bildu, es decir, perdimos las víctimas y ganaron los verdugos. Y esa es una verdadera tragedia. Y yo lo que quiero es que, insisto, que no se pierdan escaños en el País Vasco para que se beneficie Bildu o se beneficie el Partido Nacionalista Vasco, para que no se beneficien aquellos que quieren romper España, que quieren destruir España y que hacen todo lo posible porque cuanto peor España, mejor para ellos, es decir, para los nacionalistas. E insisto, en ese espacio de centro derecha, que el candidato del espacio de centro derecha derecha es Carlos y Turgaiz, van a estar, vamos a estar todos muy cómodos que nos sentimos si somos vascos y españoles, porque yo lo tengo muy claro, en esa defensa, como decía, de la unidad de España, de la Constitución, la defensa de las víctimas del terrorismo, la defensa de la libertad, la defensa de la democracia, que se necesita, sobre todo cuando estamos viendo estos últimos días, que todavía hay esos odios por parte de los batasunos que están haciendo amenazas a partidos políticos, a la candidata Lendakar y del Partido Socialista, a medios de comunicación, como en el día de ayer, en el correo, y que siguen amenazando, siguen sin condenar la violencia, porque son al final el brazo político de ETA, son los proletarras, y son sus acólitos, y por lo tanto, que sepan, como le decía anteriormente, que hay una fuerza, y que esa fuerza vascoespañola y que va a defender la unidad de España es la que lidera Carlos Iturgaiz y esta coalición del Partido Popular Ciudadanos. Por eso es más incomprensible, señor Iturgaiz, que el mismo día en que la líder del Partido Socialista de Euskadi, que forma parte del gobierno, por cierto, de coalición con el PNV, sufría la intolerancia y la violencia de gente próxima a Bildu, en su casa, con amenazas, etcétera, ese mismo día el señor Sánchez pues se dirigía a la representante de Bildu en el Parlamento con una cortesía inusitada, y además, pues eso, no se entendía, es lamentable que esas cosas pasen, pero bueno, eso forma parte del juego de la política, aunque en Eskadi el Partido Socialista esté bajo sospecha y castigado por los que en su día apoyaron a ETA, pues aquí en Madrid si hay que conseguir sus votos, pues nada, bien sobre hojuelas. Pero es que el señor Sánchez si me lo permite está en el Frente Popular y hay que entender lo que es este Frente Popular donde se han unido los socialistas con los comunistas bolivarianos, con los proetarras, con los batasunos y con los golpistas nacionalistas de Cataluña con un objetivo, un objetivo que es, por un lado, aislar a la derecha y al centro derecha de este país y por otro lado ir a otro régimen, a un nuevo régimen. Hoy, ustedes lo han escuchado, el ministro de Justicia hablaba de un nuevo constituyente, una nueva constituyente, ¿no? Porque no ha sido un lapsus del ministro, como tampoco fue un lapsus la firma de Adriana Lastra con el logotipo del PSOE junto al de Bildu, al del brazo político de ETA. No lo fue, no lo fue, porque, como decía anteriormente, ellos están en ese frentismo, en ese frente para cambiar el régimen democrático, para cambiar nuestra constitución, para dar más planteamientos soberanistas e independentistas y hacerles la ola, si me lo permite así, hablar hacia los golpistas catalanes y a los que quieren romper España, también desde el País Vasco, y lo quieren hacer sin duda, sin duda alguna, porque también, también, no olvidemos, quieren cambiar el régimen de la monarquía parlamentaria y eso es donde se mueven ellos y eso es la amenaza que tenemos en este, esa es la pandemia, si me lo permite, esa es la pandemia política, que también tenemos una pandemia sanitaria, una pandemia económica laboral y hay una pandemia política de este gobierno, de Sánchez Iglesias, de los socios del PNV que lo que quieren es cambiar el régimen actual, el régimen constitucional para dar comodidad a los que quieren romper España. Pues la última se la hace Antonio Naranjo con la brevedad que nos impone ya el tiempo, o no sé si Ester también quería... La mía muy rápida y la dama remate. Señor Iturgaid, buenas noches. Yo quería preguntarles una pregunta muy breve, ¿qué posibilidades existe de que el próximo Lendakari sea de Bildu? Porque las cuentas podrían darle junto al PSOE y Podemos y viendo como el PSOE ya se ha roto la línea roja de pactar con Bildu pues en Navarra, la reforma laboral, incluso de alguna manera vía abstención cosas importantes en el Parlamento, ¿esa posibilidad existe? ¿Podemos encontrarnos a la vuelta del verano con un Lendakari tipo Tegui? Hombre, existir siempre existe todo en la política pero yo creo que el propio Otegi que es el presidente de Bildu que es un terrorista además condenado no lo olvidemos para todos en este país de quién es el que preside Bildu bueno pues este individuo dijo que sería ciencia ficción lo que usted estaba diciendo en estos momentos pero es que además yo creo que el pacto PNV Partido Socialista está ya hecho se presentarán con siglas diferentes pero es lo mismo el PNV y el Partido Socialista están gobernando fíjense en el gobierno vasco los principales ayuntamientos de esta comunidad autónoma y en las tres diputaciones forales son socios ¿y por qué son socios? pues son socios no para gestionar bien que como le he demostrado antes con algunos casos es un desastre la gestión ellos ya no quieren gestionar bien quieren repartirse las prebendas los chiringuitos oficiales allí para colocar a su gente los nacionalistas y los socialistas tanto monta monta tanto o sin duda también quieren pactar y estar juntos todos ellos para seguir para seguir en ese estatus quo que les es muy cómodo al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista es esto son los socios es el socio Urcullu y el PNV es el socio de Sánchez es el que le da a Sánchez y a Iglesias estabilidad y no van a romperlo no lo van a romper a no ser que haya una debacle electoral o en los números pero también le diré la única alternativa diferente porque el PNV gobierna como le digo con el Partido Socialista los presupuestos los ha aprobado con Podemos tiene un estatuto un estatus que lo han metido ahora en el cajón porque vienen las elecciones con los de Bildu para que haya vascos de primera los nacionalistas y vascos no de segunda sino de tercera los no nacionalistas los constitucionalistas en esta tierra con los únicos que no tienen un pacto es con el Partido Popular y por eso somos la única alternativa a ese nacionalismo que insisto lo que va a querer también el PNV es poner una vela a Dios y otra al diablo estará con el PSOE y con Sánchez gobernando y luego estará con Bildu haciendo un estatuto para echarnos a los constitucionalistas de esta tierra Don Carlos Iturgaiz candidato del Partido Popular y de Ciudadanos a la presidencia del gobierno vasco en las elecciones del 12 de julio gracias y hasta una próxima ocasión gracias y buenas noches cuando ustedes quieran ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!